Los actores famosos se vuelven un poco locos a veces, como cualquier persona, pero es mucho más probable que tengan una cámara apuntando hacia ellos mientras sucede. Estas son algunas de las locuras más memorables de los actores captadas en vivo. ¿Por dónde empezar con Tom Cruise, una de las estrellas de cine más exitosas de la historia, que ha sido el centro de mucha controversia? Muchas de estas acusaciones están relacionadas con su conexión con la Iglesia de la Cienciología, que ha sido acusada de hacer cosas horribles desde, bueno, casi siempre. Hay muchas especulaciones en torno a lo que Cruise intentó lograr durante su aparición en el programa de Oprah Winfrey, en el que celebró su relación con Katie Holmes con un nivel de euforia poco natural. Tal vez Cruise no tenga ni idea de cómo actúa la gente normal cuando es feliz, y no pueda reflejar el sentimiento sin que parezca un intento fallido de relaciones públicas. O tal vez Cruise simplemente es un raro que se expresa de una forma muy diferente. O tal vez sean ambas cosas. Tal vez nunca lo sepamos. La interacción entre Tom Cruise y Oprah Winfrey podría no ser siquiera el elemento más significativo de esta entrevista. El salto en el sofá de la estrella de Misión Imposible se convirtió en uno de los primeros clips que se hicieron virales en YouTube, convirtiendo a Cruise en un pionero accidental de los medios digitales. Al fin y al cabo, él y Katie Holmes se divorciaron en el 2012, pero todos todavía tenemos acceso al simpaticísimo video. 2005 fue un año muy extraño para Tom Cruise. Aproximadamente un mes después de la exhibición de Cruise en el show de Oprah Winfrey, se produjo un altercado raro en el estreno de su última película, el remake de Steven Spielberg, de War of the Worlds. Según Today, un grupo de comediantes se acercó a Cruise, le hicieron muchas preguntas y le rociaron con agua. Y sí, la escena se volvió un poco aterradora. Por extraño que parezca, su característica sonrisa no decayó ni un momento. La policía detuvo a los comediantes que estaban rodando imágenes para un programa llamado Balls of Steel, pero Cruise se negó a presentar cargos. Le dijo a People, «Soy cienciólogo. Cuando ocurren cosas así, no dudo en enfrentarme a ellas. Hay matones, gente a la que le gusta hacer que otros se sientan menos y se sientan mal. Hay que enfrentarse a esa gente. Nunca tomé esas cosas a la ligera». Drew Barrymore debutó en el cine en 1980 cuando solo tenía cinco añitos. Es decir, para muchos, Drew Barrymore ha sido una estrella de cine desde antes de que nacieran. Pero las cosas han cambiado a lo largo de su carrera. Muchos de los comportamientos que parecían totalmente escandalosos a mediados de los 90 se ven tranquilos para los estándares de hoy. Sólo piensa en la ocasión en que Barrymore se levantó la camiseta en el programa de David Letterman en 1995. No miró a la cámara cuando lo hizo, por lo que el programa en sí se mantuvo apto para todo público. Está claro que ella sólo quería hacer algo divertido, más que un intento de seducir al presentador. No fue realmente un striptease, pero sí fue llamativo. Barrymore reflexionó sobre el episodio durante una ronda de entrevistas para promocionar su propio programa de entrevistas. Creo que si hay algo que aprendí en mi vida en el ojo público es que hay una línea que no hay que cruzar. Y más o menos sé cuál es esa línea, y es un sentimiento. Admitámoslo, si lo más loco que hace una persona en sus 20 es levantar su camiseta frente a David Letterman, lo más probable es que esa persona haya tenido una década tranquila. Especialmente si todo fue idea del productor de David Letterman. Ahora, aquí tenemos el caso de una celebridad que supuestamente no estaba en condiciones de seguir las sencillas pautas para una entrevista. Pero decir que Madonna perdió la cabeza en su famosa aparición en Late Show parece incorrecto. O al menos decirlo así no cuenta toda la historia. Durante la entrevista de la estrella con David Letterman, Madonna fue muy grosera. Se quitó la ropa interior y le dijo al presentador que la oliera. Se mostró abiertamente abusiva con Letterman, quien apenas pudo ocultar su frustración tras su típica cara sonriente. Hizo un intento poco entusiasta de cumplir lo que se esperaba de ella, y luego empezó a improvisar. Por último, se negó a abandonar el escenario a la hora acordada, lo cual provocó mucha confusión. Pero a pesar de todo el caos, Madonna se mostró fría y tranquila. Según un artículo de Grantland, Madonna admitió casualmente que se había drogado antes de grabar su segmento. Pero, en lugar de no poder caminar y verse algo así como borracha, ella se mostró totalmente indiferente a lo que Letterman esperaba de ella en la entrevista. Para los presentadores y los miembros de Saturday Night Live, el impulso completamente natural de gritar palabrotas en vivo debe ser reprimido en todo momento. Si eso no ocurriera, el programa dejaría de ser SNL, convirtiéndose en algo parecido a Mr. Show, y pasaría a ser un programa de cable donde lo vería menos gente. Aunque bueno, con todo su éxito, tal vez igual que Mr. Show, se convertiría en un clásico. Aún así, hasta hoy los actores siguen cometiendo errores diciendo palabras prohibidas de vez en cuando. Sam Rockwell exclamó que un par de estudiantes no podían ser tan pu-mente idiotas. En un segmento que incluía una pared de placas de matrículas, Jenny Slate dijo, Me encanta que seas así, p***. Kristen Stewart describió ser anfitriona de SNL como la mierda más genial que había hecho jamás. Hay cierta controversia sobre si Samuel L. Jackson utilizó o no una palabra obscena durante su turno como presentador en el 2017, pero parece que sí lo hizo, incluyendo una palabra inglesa que empieza con bull. En este caso, el perder la cabeza en televisión significa perder dinero, porque la Comisión Federal de Comunicaciones no perdona el decir groserías en la TV. Y si estas multas no se pagan, la Comisión tiene toda la autoridad legal que necesita para hacerles la vida imposible. Aunque se ganó muchos elogios por su actuación como B-Rabbit en 8 Mile, Eminem es ante todo un rapero. Y como una de las personalidades más singulares de la música, él se peleó muchas veces con otras estrellas. Su lista de enemigos incluye a Moby, Christina Aguilera, Machine Gun Kelly, Everlast, Will Smith, Fred Durst, Vanilla Ice, 50 Cent, Mariah Carey, y su propia mamá. Hasta podemos incluir a Donald Trump en la lista. Pero en lo que a nosotros respecta, el mayor enemigo de Slim Shady tiene la mano de Robert Smigel adentro. Algunos dicen en su defensa que Triumph the Insult Comic Dog fue muy imprudente al interponerse en la disputa entre Eminem y Moby. Y quizás tengan razón. La despiadada agresión física que sufrió nuestro querido perro traumatizó a una generación de fans de la música y la comedia. Después del encuentro, Triumph dijo, Solo deseo que Eminem se relaje y disfrute de todo lo que tiene. Debería calmarse. Es decir, mi madre también era una p... pero no voy a escribir canciones sobre eso. Andy Kaufman fue el pionero de un nuevo estilo de comedia y estuvo fácilmente adelantado a su tiempo. Muchos artistas modernos le deben mucho, pero si alguien intentara explicar el concepto de romper la cuarta pared a espectadores de los 80, estos espectadores no tendrían idea de lo que significa. Por eso, cuando Kaufman rompió la cuarta pared, negándose a seguir haciendo un sketch en el programa Fridays de la ABC, provocando la ira de sus colegas y hasta una pelea con un miembro del equipo, nadie del público tenía idea de lo que estaba pasando en realidad. En años posteriores, prácticamente todos los implicados han afirmado que la catástrofe estuvo planificada de antemano y que todos los miembros pertinentes de Fridays tenían pleno conocimiento de lo que Kaufman iba a hacer. Sin embargo, Kaufman murió en 1984, solo unos años después de este desastre épico. Y como él es el único que puede confirmar o negar lo que realmente pasó en ese escenario esa noche, nunca sabremos la verdad. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.